Bueno raza pues, después de vuelos retrasados y contratiempos inesperados por fin hemos llegado a Madrid y verdaderamente todo ha valido la pena Y tengo un jet lag impresionante, no saben la cantidad de suelos que tengo, voy a caer en el taxi A ver wey, como te sientes después de un millón de años de viaje y retrasos Hombre wey, pinche, la cara no esta bien x pero esta con madre para mi ahorita Rombre wey, pinche. Hombre wey, pinche, la cara, hueña. Vicente Calderón, ay wey, casi me duele la madre y para los ignorantes pues es el Estadio Atlético de Madrid y nos acabamos de topar con esta plaza muy bonita que está en medio de la ciudad, lo cual en México no teníamos prácticamente ningún lado excepto por fundidora por lo que es muy agradable pasar por estos lugarcitos. Oye, ¿y la Alamoa? Ay, la Alamoa. Bueno, después de una larga caminata por Madrid, Macías y yo lo sabrán por el estado de mis axilas, hemos llegado por fin al Vicente Calderón, el lugar del campeón. ¡Suscríbete al canal! En este momento vamos en camino. Que no está muy chiquito, que no está muy chiquito. Es como un espacio de dos por dos, no es verdad, no creo que ni un metro. Está bien. Creo que se vea así el poco espacio que hay aquí, wey. La moneda de claustrofobia, ¿no? La moneda de claustrofobia, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!